hola amigos y bienvenidos a mi canal de youtube bienvenidos a trail juampa bueno los que lleváis bastante tiempo en el canal ya sabéis que a mí al principio del todo lo que me apetecía era practicar el deporte del triatlón de hecho ya sabéis que el canal al principio del todo se llamaba un trijuampa pero bueno con el tiempo me fui dando cuenta que lo que me gustaba era el deporte de la montaña así que hoy con este vídeo os voy a intentar ayudar a que vosotros sepáis si el trail es vuestro deporte vamos bueno una de las primeras cosas que te tiene que gustar es correr si no te gusta correr desde luego este deporte probablemente no sea lo tuyo entonces estaríamos hablando de senderismo de trekking de nordic walking muchos otros deportes pero no el trail correr en mi opinión es fundamental que sea uno de tus hobbies o de tus pasiones bueno segunda señal cuando llevas muchos años corriendo por asfalto y llega un momento que ya te aburre que notas que no es lo tuyo que estás presionado con los ritmos que ya no te vale el hacer más distancia sino que necesitas estímulos distintos puede puede que lo tuyo sea el trail pruébalo y me lo dices otra de las señales que yo veo indispensable es que te tiene que gustar la naturaleza lógicamente no el 90% de este deporte transcurre en el campo bueno la mejor forma de saber si te gusta la naturaleza si te gusta el medio ambiente es salir a andar por el monte salir a andar con tranquilidad con relajación conectando con el entorno conectando con el medio que nos rodea y comprobar cuáles son tus sensaciones si disfrutas si te da paz si te da un sentimiento de conexión con el medio que tienes alrededor si es así seguramente estás en tu medio otra cosa sobre todo para los que somos del norte es que no te importe ensuciarte os puedo asegurar que esa es una de las cosas que a mí más me costó joder al principio como me fastidiaba el ensuciarme y ahora con el tiempo charquito que ves charquito en el que prácticamente te metes a posta bueno que pasas el día viendo vídeos de youtube de gente que corre por el monte campeonatos de montaña pues sospechoso también así que piénsalo y por último otra de las señales y la que a mí me hizo cambiar el chip y comprobar que estaba infectado del virus de la montaña es cuando vas de vacaciones sales por ahí a sitios distintos y vas mirando por la ventanilla todos los montes que hay alrededor inmediatamente te pones a buscarlos en google maps y a ver por dónde se podrían subir esas montañas eso es algo que demuestra que estás completamente infectado bueno amigos pues estos son algunos de los tips algunas de las señales que te pueden hacer pensar que lo tuyo es el trail que empieces a entrenar para disfrutar de las montañas y disfrutar de este entorno que tenemos a nuestro alcance la mayor parte de nosotros y que están ahí para que las respetemos y las disfrutemos a partes iguales déjame en los comentarios más señales que a ti te podrían hacer pensar que estás envenenado con la adicción del trail así que nada chicos lo que os digo siempre que no os rindáis y nos vemos en el próximo vídeo chao amigos